El candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia, difundió un video en el que confirma que viajó en una avioneta privada de Mexicali hacia Nogales. Insistió en su promesa de vender el avión presidencial en caso de que gane la elección del próximo 1 de julio. El candidato Andrés Manuel López Obrador difundió un video en su cuenta de Facebook esa tarde en el que viaja en una avioneta privada desde Mexicali, Baja California hacia Nogales, Sonora. En el viaje estaba acompañado por Marcelo Ebrard y Alfonso Durazno y una persona de nombre César, entre otros integrantes de su equipo. Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Donald Trump, pero no lo vamos a vender porque es de nosotros. El que vamos a vender es el que costó 7 mil 500 millones. Ese sí lo vamos a vender. No me voy a subir de ese avión, señaló. Son muy buenas las avionetas que van a la sierra, como esta que es muy segura, comentó entre risas. A lo largo de su campaña, el aspirante presidencial ha insistido en que no usará el avión presidencial y que en caso de ganar, lo vendería. La semana pasada incluso reiteró que como mandatario se desplazaría en aerolíneas comerciales y no usaría la aeronave oficial para no ofender al pueblo mexicano. Durante su participación en la 101 Asamblea General de Socios de American Chamber México, se le preguntó qué haría si tiene una reunión urgente en las Naciones Unidas, en Nueva York, y su vuelo se retrasa a lo que contestó. Pues no llegué y ya, es pura fantochería utilizar los aviones y los helicópteros. En Twitter, usuarios de redes difundieron imágenes del candidato y su equipo, bajando de una avioneta a su llegada a Sonora y cuestionaron la congruencia del hecho con estas declaraciones. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!